El Show de Todo presenta Y la pobre está todita desplumada Ponle huevos en la sala Hola que tal amigos como están Un saludo muy especial para toda la gente que nos vea Allá en casita por supuesto Por la señal de Canal 8 La señal que nos une Amigos para todos los que nos van escuchando en su auto Por ahí los que van manejando Tenemos un festival muy bonito Hoy 30 de abril Hola que tal amigos como están Después de 34 años de servicio Rin Rin Pizza Malecón Cierra sus puertas Rin Rin Pizza Abra la puerta ahora mismo Así es amigos como lo escucharon Rin Rin Pizza Malecón Ubicada en Paseo Álvaro Obregón Cierra sus puertas Pero este 30 de abril Te espera con grandes sorpresas El Show del Payaso Toy Caballetes de pintura Y mucha diversión Por supuesto te esperamos Este 30 de abril 4 de la tarde El Show estará fantástico En Rin Rin Pizza Malecón Y que Todo el mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir Todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar Todo el mundo va a silbar La, 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 la La, 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 la Y aquí tenemos entrevistas con niños y con niñas Por supuesto que le quieren mandar Saludos muy pero muy especiales a todos ¿Cómo estás? Bien Oye ¿Cómo te llamas? Laila Oye Laila ¿Un saludo que le quieras mandar a alguien? A mi maestra ¿Cómo se llama tu maestra? Fabiola Fabiola Le mandamos un saludo a su maestra Fabiola Por supuesto Oye dale un consejo a todos los niños de tu escuela Por ejemplo les puedes decir Que estudien mucho Que hagan su tarea Lo que tú quieras diles Que se la pase muy bien en la escuela Eso Y feliz día del Niño Eso Un aplauso Amigos Seguimos con las entrevistas de los niños Hoy 30 de abril por supuesto Aquí ¿Cómo te llamas? Andrea Oye Andrea ¿Y vienes con tu hermanito? Mi hermanito Se llama Carlos ¿Cómo te llamas tú? Carlos Armando Ah Carlos Armando Muy bien Oyes ¿Un saludo que le quieras mandar a alguien? A mi maestra ¿Cómo se llama? Maestra Tiana Maestra Tiana Le mandamos un saludo ¿Y tú a quién le quieres mandar un saludo? A tu mami A tu mami A su mami ¿Y a quién? Y a sus primos Y a sus primos Y también a mis primos Le mando saludos Y feliz día del niño Diles Yo sé que es un día del niño ¿Sí? Dile para allá Para la cámara Mira para todos los que te miren Feliz día del niño Dile Feliz día del niño Que la pasen súper súper sensacional Hola que tal amigos ¿Cómo están? Un saludo muy especial Para toda la gente Que nos vea allá en casita Por supuesto Y que les cuento amigos Este próximo 30 de abril Vamos a estar En el restaurante Dingy Dog Para todos los niños Con un show Bien especial Bien bonito Y bien fantástico Así es que Todas las familias Que nos están viendo por ahí Aquí va a salir la ubicación Para que se vean con nosotros Disfruten Y se la pasen Súper súper sensacional Así es que recuerden amigos Los esperamos Este 30 de abril Amigos También habrá caballetes de pintura Donde los niños Podrán hacer sus dibujos Sus obras de arte También habrá Mesas de arte En las cuales Podrán jugar También podrán pintar Figuritas con yeso En las mesas de arte O piedritas Y ponerle ojitos Y boquitas Y pasarse un día Sensacional Así es que recuerden amigos Los esperamos Este 30 de abril De un lugar maravilloso Tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tienen que repetir Y bueno amigos Sin más preámbulo Vámonos a iniciar Este bonito programa Especialmente para todos ustedes Desde un lugar maravilloso Que que En el corral La vacina Turuleca Loca de verdad La vacina Turuleca La vacina Turuleca El show de todo Presenta Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca Los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina La gallina Turuleca Está loca de verdad Payaso Payaso La gallina La gallina La gallina La gallina Turuleca La gallina Dejala la pobrecita Dejala que ponga bien ¿Dónde está esa gallina? Dejala la pobrecita Dejala que ponga bien ¿Dónde está esa gallina? Dejala la pobrecita Dejala que ponga bien Se acabó Se acabó Amigos ¿Ya les dio hambre? Pues que les cuento Vámonos con el chef Con el chef Chris Para ver que nos va a preparar El día de hoy Y recuerden amigos Vamos todos con el chef Para ver que rico Y delicioso Platillo nos va a preparar hoy O a lo mejor Nos prepara alguna bebida O a lo mejor Nos prepara algo Este sabroso Pero ustedes Vámonos Vámonos con el chef Para ver que nos va A preparar el día de hoy Esto es El show de toy ¿Qué qué? Llego el chef Cristo, per Cristo, per Cristo, per Cristo, fe Llego el chef Si tienes hambre Siéntate en la mesa Porque llego el chef Para cocinar Esto es cocinar Llego el chef Cristo, per Cristo, per Cristo, fe Llego el chef Cristo, per Cristo, per Cristo, fe Llego el chef Cristo, per Cristo, per Cristo, fe Si tienes hambre Siéntate en la mesa Porque llego el chef Para cocinar Un poco postre Una ensalada O una maniara Que sorprenderá Señores 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 Llego el chef Hola amigos Hoy les voy a enseñar A hacer un rico pan Con fruta Para su desayuno Primero Agarran un pan Agarran un cuchillo Pero con mucho cuidado Agarran un poco De queso Filadelfia Agarran Lo echan Por todo El pan Agarran un poco Más Por todo El reino Y luego Agarran un poquito Más Por todo Todo Llego Y creo que esto está bien Y luego agarramos poquitas purezas Y lo echamos alrededor Y listo Y si ustedes gustan Me pueden poner un poco de miel Esto es ideal para tu desayuno o merienda Bueno amigos ya lo tenemos listo Y recuerden Esto es Cocinando con Cris Amigos y continuamos aquí con las entrevistas Por supuesto en este programa especial Día del Niño ¿Cómo te llamas? Nina Oye Nina Mándale un saludo a quien tú quieras A mi familia A mis primos A mis papás Y a los que más quiero Oye y a tu maestra ¿No le quieres mandar o a tu maestra? Sí ¿Te mando saludos? Le mando saludos a mi maestra Y le vamos a decir a todos Feliz Día del Niño Una, dos, tres Feliz Día del Niño ¡Eso! Manda un mensajito A tus hermanos que tú más quieres O a tus tíos los que prefieres A tus vecinas que son bien guapas O también a tu tata A tus amigas aunque sean mato O a tus parientes de crema y nata Quiero un saludo a quien nos salga hoy Pero yo quiero que lo diga a todos ¿Qué qué? 6, 12, 15, 2, 17, 7, 7 Saluda a quien tú quieras A tus vecinas que son bien guapas O también a tu tata A tus amigas aunque sean mato O a tus parientes de crema y nata Quiero un saludo a quien nos salga hoy Pero yo quiero que lo diga a todos ¿Qué qué? 6, 12, 15, 2, 17, 7, 7 Saluda a quien tú quieras Amigos continuamos con las entrevistas Aquí en especial Día del Niño Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ulises Oye Ulises Un saludo que le quieras mandar a alguien en especial A mamá ¿A tu mamá? ¿Y a tus amigos de la escuela? Oye vamos a decirle a todos Feliz Día del Niño ¿Sale? 1, 2, 3 ¡Feliz Día del Niño! Eso también Ulises y yo Se los deseamos ¡Qué qué! ¡Gracias! 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 Amigos ¿Les gustan los títeres? Los títeres tienen algo bien padre Y algo bien divertido para mostrarnos Corre por tu abuelito Por tu abuelita Por tu mamá O por tu papá Para que les descifren ¿Qué nos quieren decir hoy? Los títeres de Toy Así es que Vámonos a ver a Los títeres de Toy ¿Qué qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Los títeres de Toy Vamos todos a jugar Con la imaginación Vamos todos a jugar Con los títeres de Toy Vamos todos a jugar Con los títeres de Toy Vamos todos a jugar Con la imaginación Los títeres de Toy En esta ocasión presentamos a El Cervito que perdió su colita ¡Alto! ¡Para la música! ¡Para la música por favor! ¡Porque estoy muy triste! ¡Oye Cerdito, ¿por qué estás triste? Lo que pasa es que perdí mi colita Y no la encuentro por ninguna parte ¡No te preocupes! ¿Qué te parece si le preguntas a todos los niños? ¡Oh, buena idea! Voy a preguntar a algunos niños que están aquí A ver si vieron mi colita ¡Oye niños! ¿Acaso vieron mi colita? ¡No! ¡No vieron mi colita! ¡Oye! ¿Si cantas una canción? ¡Oh! ¡Es una buena idea! ¡Vamos a cantar una canción para ver si encuentro mi colita! ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? ¡Uh! ¡Tú has visto una colita! ¡Sí, ü Loca de verdad La vacina turuleca La vacina turuleca La vacina turuleca La vacina turuleca Y aquí tenemos a un chamacón que se llama Aníbal Oye Aníbal, mándale un saludo a alguien A todos mis primos En especial a mi prima Laila Porque hoy acaba de cumplir Siete años Siete añitos, por supuesto, la felicitamos Y le decimos feliz día del Niño Oye, ¿no le quieres mandar un saludo a todos tus amigos del salón? O a todos de tu escuela Saludos muy, pero muy especial Especial día del niño, por supuesto Y aquí tenemos a... Frida Hola Frida, mándale un saludo muy especial A quien tú quieras A mis primos y a mis primas Eso, diles feliz día del niño Feliz día del niño ¿Qué qué? Adiós Eso Amigos, ¿cómo están? Vengo rápido porque les tengo que decir Que ya inició la nueva temporada Sí, la nueva temporada de El Show de Toy Sábados y domingos Nueve de la mañana Solo por Canal 8 La señal que nos une Amigos, llegó la hora de contar Un bonito cuento Para todos los niños Un bonito cuento Para que ustedes disfruten Y se imaginen ¿Qué qué? Escucha con atención Los cuentos de Toy Cue, cué, cuéntame un cuento Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento ya Una linda historia te voy a contar Agarro mi libro y voy a comenzar Toma bien tu asiento y quédate ahí Porque esta historia ya la voy a empezar Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento ¿Qué qué? Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento No puede ser Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento Payaso Toy, cué, cuéntame un cuento ya Escucha con atención Los cuentos de Toy Hoy voy a presentar una obra que se llama Flint el humano Había una vez un humano que caminaba bajo la tierra No, que caminaba en una ciudad del polo norte Y otro humano le preguntó si podían hacer una aventura en el polo norte Y el humano respondió Sí Encontramos un monstruo de pies largos y cabeza larga Tenía dos ojos Uno en la cabeza, otro abajo Uno arriba y otro abajo Bajando encontré un monstruo que parecía que no me dañaba Y era bueno y sí, era bueno en verdad Continuará en el siguiente cuento Hola, ¿qué tal amiguitos? Bueno, ahorita vamos a tener una sorpresa Estoy aquí con las niñas de ballet Petipa De La Fuente y con la maestra Viri Que nos van a presentar un hermoso baile de ballet El traje está inspirado en el traje típico de Baja California Sur Que es la flor de pitaya Lleva la flor en medio Y pues no podemos usar el traje traje Pero hicimos una adaptación Y así es como quedó el pequeño traje Amigos, disfruten de esta muestra de arte Gracias Adiós Adiós, adiós 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 Hoy le vamos a dar nuestra bienvenida A nuestro nuevo integrante Isaac Un aplauso para él Que lo está acompañando Su abuelo Ven, Isaac Bienvenido aquí a las actividades De Cobo Rang Kids ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Te ha gustado las actividades? Estuviste pintando unos cascarones por ahí, ¿verdad? Que pronto vamos a estar haciendo ahí unos pollitos con ellos. Y ahorita vamos a hacer otras actividades. Espero que nos acompañe, ¿sí? Bienvenido. Aquí estamos con el abuelo de Isaac, que hizo el favor de traer a su nieto. ¿Cómo se enteró usted de este lugar? Sí, pero es que nos enteramos por el... porque pasamos por aquí, vimos los teléfonos y vimos las reuniones. Amigos y amigas, así como el señor, el abuelito de Isaac, vio aquí las actividades cuando pasó por esta colonia, también ustedes pueden venir y acompañarnos a las actividades que realiza Color Right Keep. Aquí abajo van a aparecer los números en los que ustedes se pueden comunicar con una servidora y preguntar los días en que se van a realizar las actividades. Adiós, saludos, saludos. Muchas gracias. Regina, a ver, cuéntame, ¿te gustan los conejitos? Sí. ¿Por qué te gustan? Pues son peluditos, son muy bonitos. ¿Y sabes qué comen? A veces, yo creo que sí he visto que comen unas comidas especiales, o a veces le dan otras comidas. ¿Cómo qué comidas tú piensas que le dan? Pues a veces le pueden dar cascara de frutas o verduras. A ver, Mayla. También ella es ayayas. ¿Sí? A ver, aquí tenemos unos conejitos. A ver, Miriam, ¿cómo se llama esta conejita? Esta conejita se llama Bonita. Así es. Y la otra conejita que tenemos ahí abajo se llama Torunda. Mira, amiguitos y amigas, conozcan a los conejitos de Cobble Rhyme Kips. Aquí le damos este alfalfita, le damos conejina, pues zanahoria les gusta también. Mira qué bonitos. Nos llevamos aquí a la conejita, la bonita. A ver, Regina, ayúdame. Son inofensivos, nada más hay que saberlos agarrar. Ellos tienen cuidado especial, tenerles su agüita siempre y dos veces su comidita en la mañana y por la tarde, ¿no? Y taparlos en la noche para cuidarlos de otros animales que le puedan hacer algún daño, ¿no? Acompáñanos, Regina y amigos, a hacer nuestra actividad. Ahora sí, vamos a realizar nuestra manualidad del día con papel. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos los niños y para todas las niñas que nos miran allá en casita. Amigos, les tengo una noticia muy, pero muy genial. Vamos a estar este 30 de abril en el restaurante Dingy Dog. Especialmente para todos los niños y para todas las niñas. Con caballetes, con mesitas de arte, con el show de toy. Vengan y disfruten con toda su familia. Y tráiganse a todos los niños, porque el día es de ellos. ¡Feliz día del niño! Amigos, ¿qué creen? Ya llegó la hora de terminar nuestro programa. Pero no se preocupen, amigos, porque tenemos, tenemos, por supuesto, para todos ustedes una cita el próximo sábado y el próximo domingo en punto de las 9 de la mañana por la señal de Canal 8, la señal que nos une. Amigos, y les recuerdo a todos ustedes, vamos a estar este 30 de abril, por supuesto, en el restaurante Dingy Dog. Así es que para todos los niños vamos a tener muchas sorpresas y va a estar bien padre, con caballetes, con mesas de arte, con el show de toy. Así es que vénganse a desayunar, vénganse a pasar a gusto ese 30 de abril. Y además es dominguito, dominguito familiar. Para que se vengan todos y disfruten con toda su familia y con los niños principalmente porque es su día. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Esto fue el show de toy. ¡Qué qué! ¡Suscríbete! 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 El Instituto Estatal de Radio y Televisión presentó El Show de Toy